¡Colombia! Colombia te quiero tanto Que siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Que sigas bendiciendo tu encanto ¡Colombia! ¡Encanto! ¡Encanto! Abriendo puertas va llegando la madrugada Siguen abiertas y el café se cuela en la casa Canción alegre para que gane el bien sobre el mal No me despiertes que esto parece un sueño real ¡Colombia! ¡Te quiero tanto! Que siempre me enamora tu encanto ¡Colombia! ¡Te quiero tanto!